Cheque tu mail Andrés. ¿Cómo es posible que hayas permitido la muerte de un niño de 11 años que fue herido de bala por defender a su mamá que estaba siendo asaltada? Sí Andrés, tú lo permitiste. Fuiste el instrumento para que el asesinato se cometiera porque quitaste el presupuesto a los hospitales y clínicas del país y por eso no había los insumos necesarios en la clínica para salvarle la vida. Emiliano murió por tu culpa entre sollozos y diciendo que no quería morir. ¿Qué le vas a decir ahora a los padres? ¿Que fue culpa de Calderón? Checa tu mail Andrés. Y el otro cínico de Marcelo, tu achichincle que dejó el peor servicio diplomático de carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la historia de México. También tiene lo suyo. Ayer lanzó un tuit pidiendo que los mexicanos donáramos dinero para salvar a la niñez palestina. Pero caray, aquí también tenemos niños. Tenemos niños mexicanos que están en iguales o peores condiciones que los palestinos. Y de esos no han dicho una sola palabra. Carajo Andrés, están a unos cuantos kilómetros tuyos. De hecho, están en tu mismo estado de origen. Checa tu mail Andrés. Ahí está todo. En mi mensaje te pregunto si tienes la certeza de haber hecho algo bien en tu sexenio. Digo, estuviste peleando por llegar a la presidencia durante más de 18 años. Y lo único que vemos, los mexicanos, aquellos que tenemos empleo y que no recibimos ninguna dádiva de los programas sociales, es un panorama triste y desolado para el futuro. Y lo peor es que no aceptas las críticas. Las críticas que todos hacemos porque no estamos a gusto con lo que has hecho. De hecho, no estamos a gusto con el país que estás dejando a quienquiera que sea tu sucesora. Y te lo digo en el correo que te mandé. Checa tu mail Andrés. Desde que llegaste al poder, tus mismos asesores te decían que no cometieras ciertos errores estratégicos, como la cancelación del aeropuerto que provocó la renuncia de tu amigo siempre fiel, Carlos Urzúa, al que corriste por oponerse a tus caprichos. Igual ocurrió con Germán Martínez, a quien nombraste director del Seguro Social al inicio de tu sexenio, pero que también renunció cuando se enteró de tu terquedad por modificar el sistema de salud mexicano. Él sabía que ibas a provocar un desastre y prefirió huir de tu administración para no verse ligado a tus desmanes. Checa tu mail Andrés. Ahí te lo puse. Vaya, antier mismo, un grupo de los llamados intelectuales, muchos de los cuales te apoyaron en tu campaña, firmaron un desplegado diciendo que apoyaban a Xochitl Galvez porque tus caprichos y enfados han causado todo menos resultados positivos. ¿Y qué les dijiste? Que son unos vendidos, vividores, serviles y alcahuetes. En serio, no tienes ni siquiera la humildad de revisar lo que te están diciendo para analizarlo y luego rectificar si es necesario. ¿Estás igual que el borrachito que pensaba que todos en la avenida iban en sentido contrario menos él? Checa tu mail. Déjame te digo algunas otras cosas, Andrés, porque me considero un ciudadano preocupado por México y estoy convencido de que si tú estuvieras tan seguro de que tu gobierno ha sido bueno, no ocultarías la información y los gastos de la escandalosa refinería que estás construyendo en contra de las sugerencias de los expertos, ni del tren maya que ha provocado tanta destrucción en la selva de Yucatán. Tampoco ocultarías que la Sedena está construyendo un hotel en medio de la reserva de la biósfera de Calakmul. Y digo ocultando porque este hotel ha sido excluido de todos los documentos oficiales y la UNESCO no ha sido informada del proyecto a pesar que esa zona es patrimonio de la humanidad. ¿A qué le tienes miedo? Checa tu mail. Ya. Hablando de hombre a hombre. Tu desempeño durante la pandemia no fue bueno. Deja de mentirle a los mexicanos y deja de mentirte a ti mismo. En México murieron más de 800 mil personas durante la época del COVID y más de 300 mil de ellas pudieran haberse salvado si hubieras hecho lo que correspondía. Los datos ahí estaban. Todos los vimos durante cuatro meses antes de que la enfermedad llegara a México. Pero preferiste arriesgar la vida de los mexicanos antes que reconocer que estabas equivocado. México fue el país en donde más médicos y enfermeras murieron en el mundo por el mal equipamiento y la tardía vacunación. ¿Y tu excusa? Decir que Calderón había dejado un sistema de salud destruido cuando fuiste tú mismo quien lo destruyó al inicio de tu sexenio. ¿Recuerdas que te dije Germán Martínez? Checa tu mail. Tu política de abrazos y no balazos no ha traído más que tristeza a la casa de 187 mil familias mexicanas que han visto perecer al menos a uno de sus familiares ante la omisión de las fuerzas de seguridad del país porque tú se los ordenaste. Ya has permitido que al menos en el 80% del territorio nacional esté presente el crimen organizado al que te has negado a confrontar en repetidas ocasiones. Has vuelto al ejército, la única institución del país que tenía el respeto de todos los mexicanos, el hazme reír de los criminales que se burlan de ellos. Cada día entre 9 y 10 mujeres son asesinadas porque no has sabido controlar los feminicidios. Aunque no sigas mintiendo, los datos están ahí y son proveídos por tus mismas dependencias. Checa tu mail, Andrés. Por si todo esto fuera poco, Andrés, tu gobierno lucra con la pobreza. Algo con lo que prometiste que podrías acabar inmediatamente, pero hasta en vivo nos has dicho que te conviene mantener pobres a los pobres para que te sigan dando votos. No quiero pensar que eso sea una confesión tuya, sino que fuera un error que obviamente no tenías pensado cometer, pero que se te salió en Televisión Nacional y lo que es peor, tu partido amenaza a los mexicanos que desaparecerán los programas sociales si gana la oposición en las siguientes elecciones. Y tú sabes muy bien que eso es imposible porque son un derecho constitucional. Checa tu mail. Desde que llegaste al poder, presidente, 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en sus casas. No salen de noche y cuando lo hacen, lo hacen bajo condiciones muy especiales porque tienen miedo. Es cierto que ya antes lo habíamos vivido, pero en estos últimos 6 años, bajo tu mandato, el temor de sufrir un asalto, un robo o ser asesinado se ha incrementado en más del 100% entre la población. Y tú dices que todo está bien, que la culpa es de otros. Tu sexenio ya casi termina y no has sido capaz de hacerte responsable de tus acciones. Entonces, checa tu mail. ¿Y sabes qué es lo que me parece más mal de todo esto? Que no se trata solamente de ti. Has educado y ha leccionado a toda una generación de políticos resentidos que siempre se estaban peleando con todos y ahora propones a alguien peor que tú para que gobierne el país. No me puedes decir que no te has dado cuenta que Claudia Chainbaum es peor de intransigente que tú. Lo hemos visto en estas últimas dos semanas en donde ha aflorado su verdadero carácter. Tampoco me puedes decir que no podía saberse porque te lo dijo hasta Marcelo cuando le negaste la candidatura que tanto le habías prometido en los tiempos en los que lo necesitabas. Mario Delgado es otro ejemplo de cómo tratas a tus amigos cuando ya no te sirven para tus propósitos. Y Claudia ha sabido seguir tu ejemplo con maestría. Por eso decidí ponerte por escrito todo esto que hoy te platico y te repito. Checa tu mail. Muchos mexicanos te hemos dicho que estamos hartos de cómo nos has abandonado durante seis años, pero no nos escuchas. Checa tu mail, presidente. Y contéstamos con la fuerza con la que prometías en campaña las cosas que sabías que no podrías cumplir. Checa tu mail. El clamor del pueblo bueno y sabio se está dejando escuchar por todos los rincones del país porque recientemente un niño perdió la vida a manos de unos desalmados criminales que querían asaltar o secuestrar a su mamá. No está claro aún. El problema es que el niño resultó baleado de tres tiros y perdió la vida. No por esto último, sino porque no había insumos en la clínica para atenderlo. Es de verdad una lástima que los mexicanos reaccionemos así tan tarde ante los hechos. Pero no es ninguna novedad que las clínicas no tengan los insumos necesarios para atender a los ciudadanos en el momento. Ya desde hace cuatro años sabemos que falta todo lo necesario porque el capricho de un señor que vive en un palacio era más importante. Lo verdaderamente trágico de todo esto es que quienes vivieron durante 18 años de politizar todos y cada uno de los errores de pasados gobiernos, hoy se rasguen las vestiduras para decirnos a quienes llamamos la atención sobre este hecho que lo estamos aprovechando a nuestro beneficio. El día de ayer publiqué un video hablando precisamente de este tema y si se fijan, cuando mencioné el suceso de Tabasco lo hice para recalcar que la culpa de la falta de insumos era de una sola persona, el presidente de la república. Ya que estamos hablando de esto, quiero mencionar que me parece muy bajo y demasiado poco hombre el hecho de que el presidente López Obrador no salga a reconocer el problema en el que estamos metidos. Y es que ayer por la mañana salió a decir, como siempre, que el suceso es normal y que no pasa nada, solamente que se está magnificando porque es época electoral y quieren dañarlo a él. Otra vez todo se trata de él. No se ha dado cuenta que cuando se le menciona en cualquier medio de comunicación formal es para decir que su sexenio ha sido un fracaso. Su egocentrismo no lo va a dejar prosperar y la verdad yo solamente espero que llegue el día primero de octubre para que ya no esté él en la presidencia. Bueno, ni siquiera sus correligionarios están de acuerdo con lo que está haciendo. En un hecho más de abandono a Morena, militantes de ese partido, de la Ciudad de México, del Partido del Trabajo y de Movimiento Ciudadano también han declinado a favor de la candidata de oposición Xochitl Galvez. En redes sociales se puede apreciar el momento en el que Ángel Peredo se quita el chaleco guinda para arrojarlo al suelo, en claro desacuerdo con las políticas y manejos internos de ese partido. Y es que ya en ocasiones anteriores se les había reclamado el proceso de selección de candidatos del partido morenista porque los fundadores del movimiento se vieron desplazados por políticos advenedizos que llegaron del PRI y del PAN en donde ya no encontraron cabida. Corruptos les llamamos de este lado. Ahora que les decía el egoísmo de López Obrador, ¿se dieron cuenta que no acepta las críticas ni siquiera de aquellos que durante años lo apoyaron? Pues resulta que el día de antier salió el presidente a tirar patadas de hogado ante los intelectuales que firmaron un desplegado en los principales diarios del país y les llamó de cualquier forma que se le ocurriera. Les dijo vendidos, vividores, serviles y alcahuetes. Pero no se me ocurra a mí decirle viejito porque tengo a las hordas de focas aplaudidoras mandándome mensajes todo el día y toda la noche. El autoritarismo de López ha sido una constante en todo su sexenio. Por sus polainas se canceló el aeropuerto a pesar de que no encontraron ningún indicio de corrupción en los manejos de la obra. Por su capricho se destruyó una muy buena parte de la selva maya al querer imponer su visión obsoleta de un tren que sirviera para mover a las masas y que resultó que no mueve ni a los turistas que pagan sus boletos. No más porque sí decidió que se construyera una refinería que sabe muy bien que no va a funcionar. Y para todo esto dejó sin presupuesto a los estados y municipios del país, que han visto disminuidos sus recursos en más de 60%. El último debate presidencial me resultó realmente esclarecedor porque Claudia Sheinbaum se reveló como quien verdaderamente es. Su participación en tercer grado solamente vino a confirmar mis observaciones del día anterior. Ya dijo que no investigará y que continuará protegiendo a los corruptos de su mismo partido. No dialogará ni buscará consensos entre los mexicanos, sino que impondrá su voluntad tal y como lo hace el viejito. No cree en los contrapesos ni en la rendición de cuentas. No admite errores ni reconoce la necesidad de corregirlos. México es un país pobre, pero es un país pobre que vive en medio de la riqueza simplemente porque no hemos sabido administrarla. El odio y la envidia corroen a los políticos que hoy nos gobiernan y no piensan jamás en cómo producir más y mejor, sino solamente en cómo quitarle a aquellos que deciden trabajar a pesar de todos los obstáculos que se le pongan enfrente. Algo que tendrá que ser corregido por Xochitl Galvez una vez que esté en la presidencia será reducir el número de trámites burocráticos que se tienen que realizar para abrir un negocio y de esa manera facilitar el acceso de los mexicanos a tener su propia empresa. Otra cosa que se tiene que cambiar es que cada quien tiene que hacerse responsable de pagar sus propios impuestos y tenemos que dejar de cargarles la mano a los empresarios que están haciendo hasta lo imposible para sobrevivir. Y las malas decisiones se pueden tomar en cualquier parte y algo que parece beneficioso puede afectarnos de maneras que muchos ignoran. Por ejemplo, debido a la situación del país, las alzas salariales por arriba del 6% generan presiones inflacionarias en el costo de los productos y eso se traduce en precios más altos para los productos y servicios que utilizan los mexicanos. Es por eso que hoy podemos comprar menos alimentos con el doble del salario. Ayer Bancico reconoció ese hecho cuando Galia Borja, subgobernadora del Banco de México, lo anunció al participar en la cátedra magistral de la Secretaría de Hacienda que se está llevando a cabo en la Facultad de Economía de la UNAM. Así es que ya saben, cuando les vuelvan a decir que les van a aumentar el salario mínimo, piensen en las consecuencias que a veces salen más caras que el problema.